Día 1 de mi curso maquillaje de terror en la Academia Bones Ustedes saben que yo me dedico al maquillaje artístico y es muy importante estarme actualizando las diferentes técnicas y habilidades necesarias para poder brindar diferentes efectos 3D a diferentes personajes como son brujas, zombies, payasos diabólicos, vampiros, entre otros personajes Me di a la tarea de buscar una academia que me brindara todos esos conocimientos y por supuesto que elegí la Academia Bones y hoy fue mi día 1 de mi curso maquillaje de terror donde se abordan diferentes temas como son dimensión del rostro, visajismo, bases para face y body pain, psicología del personaje Me gustó muchísimo la dinámica del curso los maestros siempre estaban al pendiente y te explicaban hasta el más mínimo detalle Les recomiendo muchísimo la Academia Bones cuentan con los mejores maestros no importa si eres principiante o avanzado estos cursos son para todos los niveles Ten pendientes a próximos videos puesto que me quedan 2 días de curso Les voy a estar dejando la página donde pueden checar todos los cursos que tienen en puerta Cuéntenme a ustedes que les gustaría aprender del maquillaje artístico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!